Yurka Marcos confirma que sí estará en el festejo de los 20 años de aventurera, por lo que es la cubana quien dice si le gustaría compartir escena con Inel Conde. Todos los que hemos crecido y que ha significado un parte de aguas importantes en nuestras carreras, la puesta en escena aventurera, tenemos que sentir el compromiso de homenajearla y de esto se trata. Y por supuesto en cuanto Juan me habló y me dijo quiero hacerle un homenaje a los 20 años de la obra de teatro aventurera, y yo le dije cuenta conmigo, claro. ¿Cómo va a ser la dinámica? Te comento algo Juan, ¿van a estar todas juntas, diferentes? No, 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 no creo. Son tres días de homenajear a varias figuras, no solamente femeninas, no solamente aventureras, también actores importantes, también instituciones, también por ejemplo a la señora, a la gran señora de aventurera Carmen Salinas. Eso no se lo puede quitar nadie. ¿No tenías problema en compartir escenario con Inel, con algunas compañeras? Mira que eres venenoso. Digo pues que va a estar ahí. Yo no, yo no tengo problema en compartir escenario con nadie. Con nadie, ojalá que ella tampoco. Que no creo, ¿verdad? De tu parte no hay. Hasta ahorita no ha demostrado que quiera, ¿verdad? Pero hablando de Ninel, Niurka se evocó al bombón asesino en cómo contestaría si de hablar de Giovanni Medina se trata. Sería tu opinión. Por favor, déjenme mi vida en paz, no se metan en mi vida privada, o sea, pregúntenme de mi carrera, pregúntenme de mis giras, de mis temas, de mis telenovelas, de mis discos, de mis sencillos, gracias por ayudarme, porque yo últimamente no he visto mucho la tele. No obstante, Niurka sí opinó por los pleitos legales, los dimes y diretes entre Ninel y Giovanni Medina. ¿Cuál es tu opinión en torno a esta situación? Opino que cada quien en esta vida se lleva lo que se gana. Si debes, pagas. ¿Me entendiste, mijo? En esta vida, el problema que yo tuve, no, voy a rectificar, pero no edites, que me gusta que vean cuando me equivoco y rectifico. El problema que tuvo Giovanni conmigo, él conmigo, fue que tropezó con el muro de Berlín, que quería ser famoso, y yo le dije, bueno, te voy a ser famoso, pero no te va a gustar. Eso es lo que pasó con Giovanni conmigo, muy diferente a lo que pasó con Ninel. ¿Me entendiste? Con Ninel durmió conmigo, si amanece, lo mato. Con imágenes de Giovanni Medina se informó para la cuchara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!